Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Son las 9 de la noche puntualmente. Estamos arrancando una nueva edición de Cuentas Sanas. Así como todos los miércoles, cortamos un ritito la rutina informativa para ponernos a hablar de otro tipo de emprendimientos. En este caso, de la economía en sí y en esta ocasión muy particular, vamos a hablar con un rubro que tiene, creo yo, muchas cosas para contarnos. Que es el rubro de la indumentaria, de las prendas, de las ropas, de los calzados. Hay invitados muy interesantes para hablar en esta jornada de miércoles por la noche, como todos los miércoles. No podemos empezar este programa sin agradecerle a la gente de Samsung, porque ustedes saben que con el nuevo Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra vas a tener todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un powerphone. Adquirilo ya y descubrí la nueva forma de trabajar y jugar con el nuevo Samsung Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra. Para más información, ingresa a www.samsung.com.py. Así es, oficialmente demos inicio a esta edición de Cuentas Sanas. Voy a saludar a cada uno de mis entrevistados. Hoy en un estudio diferente, porque la radio u otro de los estudios de Gen está ocupado. Hay fútbol más adelante, entonces estamos haciendo esta rotación en este modo COVID de trabajar también. Individualmente primero, y después hacemos un saludo general, si les parece. Eduardo Amarilla es Brand Manager de Nine West Paraguay. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mike. ¿Cómo estás? Súper bien. Un gusto saludarte. Un gustazo de que estés ahí conversando con nosotros esta noche. Vos sabés que no quiero arrancar de entrada fallando. Yo siempre trato de hacerlo bien, así que voy a jugarme. Que es Kate Raychardt, que es coordinadora de marketing de Ginebra Paraguay. Decime, Kate, que dije bien tu nombre. Súper, sí. Súper bien. Un gusto. De entrada. Gracias por estar, Kate. Y Nicolás Guerrero, que es gerente comercial de Unicentro, esa tienda histórica. Ya en Asunción también está en comunicación con nosotros hoy. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Mike? Buenas noches. ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Todo muy bien por acá. Gracias por estar también. Tenemos muchas preguntas. Y de todas las ediciones que venimos haciendo de Cuentas Sanas, siempre le explicamos a los panelistas, a la gente que está entrevistada y que colabora con este espacio, que en tiempos de pandemia nos pareció también importante hablar con las empresas y con los rubros que están tratando de capear esta tormenta, que tienen seguramente miles de problemas, pero también tienen ya un montón de soluciones que le encontraron por el camino y queremos ver qué perspectivas tienen para el cierre de año y para el comienzo del año entrante. De eso más o menos va a ir la charla en esta jornada. ¿Qué les parece si le arranco preguntando a Eduardo, Brand Manager de Nine West Paraguay, en qué etapa están ahora, Eduardo? Porque digo, pasamos del cierre total a la reapertura con ciertos controles y ahora ya digamos una cierta normalidad siempre y cuando todavía con los requerimientos sanitarios. ¿Cómo ves este momento de la situación en Paraguay? Y vos sabes que Mike, ahora desde mediados de septiembre aproximadamente, cuando ya se normalizó más todo, la gente también se relajó un poco más, el tráfico en el shopping no te diría que se regularizó, pero aumentó bastante, más ahora que ya se permite que los niños también salgan. Entonces, vos ya ves muchas familias entre el shopping, recorriendo y aprovechando que ya hay más libertades para poder salir del encierro en el que estuvieron muchos meses. Entonces, de a poco se va regularizando, incluso los horarios de shopping ya se están extendiendo y yo creería que para noviembre ya vamos a tener un horario regular de shopping como prepandemia, que sería de 9 a 9 como solíamos tener antes. Que es importantísimo lo que estás diciendo porque en esta semana se habló mucho de lo que pasó el fin de semana en algunos locales nocturnos, ¿verdad? ¿Por qué se habló tanto de eso? Uno diría que es un caso esporádico, pero en realidad muchos otros rubros se ven afectados porque después el gobierno toma alguna determinación y eso puede tener consecuencias en los demás locales también. Kate, ¿ustedes también esperan que quizás lleguemos a fin de año con cierta normalidad, con los horarios extendidos? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Sí, nosotros también creemos que va a alargarse el horario del shopping como ya ocurrió en los pasados días. Se alargó como dos horas más, ya el horario usual del shopping que teníamos por unos meses se alargó y eso benefició muchísimo a las ventas de Ginebra, ¿verdad? Pudieron efectivamente más personas ir a la tienda, como dice Edu también, las familias, ya no solamente ciertas personas solas, ¿verdad? Entonces como que el tráfico del shopping también en los patios de comida se abren hasta martes más tarde, como que nos beneficia a todos, ¿verdad? Dentro del shopping. Absolutamente. Nicolás, el caso de ustedes con Unicentro, ¿cómo es? Porque, digamos, están en algunos shoppings, pero también tienen un local propio, por lo menos están en el centro de Asunción. ¿Cómo es homogénea la situación o hay locales que tienen algún impacto menor o mayor con respecto a la afluencia de clientes, por ejemplo? Mira, en términos generales, el shopping obviamente actúa de acuerdo a la normativa del centro comercial en términos de horario y eso ha ayudado bastante, es decir, nosotros hoy día tenemos un shopping en Century Lambaria y el alargar el tiempo hace que todas estas comunas que son dormitorios, las personas lleguen y puedan comprar tranquilos entre las siete y las nueve de la noche. El centro hoy día funciona muy lento, producto de que hay mucho disturbio en términos de protesta y eso hace que se frene un poco el movimiento y la gente le cuesta llegar al centro, pero los otros centros, donde están los centros comerciales, se va activando a poco. Esto no es una, no vamos a lograr un consumo rápido de la gente porque todavía hay un miedo en la población, pero de a poco vamos viendo tendencias ya menos dolorosas. Que es importante también ver que la gente quizás encontró en los locales comerciales es un lugar en donde no se registraron contagios, eso es algo que siempre hay que destacar, que mantuvieron los lineamientos y no hubo en ningún momento un llamado de atención por parte del gobierno ni mucho menos, de hecho fueron casi siempre puestos como ejemplos. Y me pregunto porque la última vez que hablé con alguien relacionado a los centros comerciales era en esa época en donde todavía se marcaba la reapertura y se marcaba que no se podía, uno no podía probarse las prendas, sino que sencillamente tenía que ir, ingresar en un grupo limitado, no podía hacerse en pareja y qué sé yo. Ahora, ¿cómo es esa situación con respecto, por ejemplo, a los cuidados y a probarse la ropa, Edu? Bueno, ahora en el rubro de zapatos realmente no se vio tanto afectado el tema de la prueba de zapatos porque la desinfección era un poco más fácil, o sea, la cliente usaba una media desechable que nosotros le prohibíamos y después de que se prueban el zapato hacíamos la desinfección correspondiente. En cuanto a Ginebra, al comienzo cuando estaba prohibido el uso de probadores, nosotros le damos la facilidad a nuestras clientas de llevarle las prendas hasta su casa que ellas puedan probar y después nos devolvían y ahí nosotros hacíamos la desinfección correspondiente de las prendas. Y digo, Kate, sobre esto que está mencionando Eduardo, por ejemplo, el tema de las medias que son desechables, esos son, digo yo, elementos que ya casi se van a quedar, ¿verdad? Al margen que venga la vacuna y que quizás nos empecemos a inmunizar el año que viene, me parece que ya son algunas medidas sanitarias que, como nos dicen los médicos, lo de lavarse las manos era algo que teníamos que haber hecho siempre y que, bueno, vino una pandemia y nos colocó en ese lugar. ¿Consideras que por ahí lo que se viene haciendo ya va a ser un estándar de la industria y del rubro de indumentarias y calzados? Sí, de hecho, nosotros en tienda teníamos ya como un método de higiene esas medias desechables, ¿verdad? O sea, ya dependía del cliente si usaba o no. Como que ahora, obviamente, por el tema de la pandemia, se regularizó mucho más y nuestros pedidos de las medias van a ser mucho más también, ¿verdad? Pero eso ya veníamos haciendo antes de la pandemia y vamos a seguir con todas las medidas de higiene, la verdad, con las medias, también la desinfección de probadores, hasta que todo esto pase, ¿verdad? En el caso suyo, Nicolás, con Unicentro, digamos, una tienda que tiene usualmente mucha gente colaborando con, ¿en qué te puedo ayudar? ¿en qué te ayudo a conseguir? ¿Cómo manejaron esa parte del contacto físico con los clientes? Mira, nosotros armamos un plan, un comité de seguridad COVID, en la cual ejecutivos de la compañía armaron todo un plan de trabajo, principalmente en las tiendas para cuidar la seguridad de nuestros clientes. Y partimos también con los calzados, teníamos unos botines que te ponías para poder probarlos sin ningún problema. Se nos complicó un poco en el vestuario porque hoy día a todas las personas que ingresan a la tienda les gusta probarse las prendas. La verdad es que el trámite después de cambio es engorroso y engorroso para el cliente que tiene que volver a la tienda y buscar nuevas prendas. Y eso hizo que en época de pandemia, donde no se podían ocupar los probadores, los números se casi triplicaron de evoluciones respecto de los años anteriores. Hoy día con la flexibilidad ya se pueden ocupar los probadores. Creamos también una zona de cuarentena en la cual todo cliente que devolvía los productos inicialmente entraba a una sala en la cual se desinfectaba con vapor caliente, se le pasaba las prendas por 48 horas y después se volvía al salón. Lo mismo estamos haciendo hoy día con los probadores. Cada cliente que entra al probador, una vez que sale, se desinfecta el probador y las prendas que se probó y no va a llevar pasan también a un tiempo de cuarentena. Y eso ha ayudado bastante a reducir las devoluciones y que el cliente se sienta confiado para poder comprar en las tiendas. Claro. Y es lo principal para ustedes, ¿verdad? Que el cliente realmente retorne después, que se sienta a gusto, que se identifique con una marca quizás. Son esos factores que finalmente son determinantes a la hora de la compra. Eduardo, te hago una consulta con respecto a eso que era usual o que, bueno, no sé si se rompió ahora lo de las temporadas. En el rubro de calzados, como están bien, ahí vienen los calzados por temporadas. Esto de que esto haya sido un año tan raro con respecto a las estaciones, ¿también les cambió un poco el catálogo? ¿Cómo manejaron esa parte del asunto? No, y realmente nosotros, sí, todo lo que es zapatos y carteras también se rige por dos temporadas, como la parte indumentaria, nos regimos por la temporada otoño-invierno y primavera-verano. Y si respetamos nosotros de igual manera, aunque casi toda la temporada otoño-invierno estuvimos cerrados, respetamos las temporadas y ahora que estamos en esta temporada lanzamos lo nuevo de acuerdo a la colección luego que habíamos previsto ya el año pasado. Claro. ¿Y en el caso de ustedes, Kate? Sí, así mismo también. Nosotros nos regimos por primavera-verano y otoño-invierno. Lo que sí hicimos fue pedir con un poco más de anticipación nuestra carga para primavera-verano en caso de que se cierren las fronteras o tengamos algún problema, ya con anticipación se hizo el pedido que fue lo inusual que no solía ocurrir tanto antes, ¿verdad? Que se hizo bastante temprano los pedidos. Y para Unicentro, ¿cómo es, Nicolás, al tener varias marcas, al tener varios tipos de productos? ¿Eso en específico lo de las temporadas y el contacto con los proveedores? Mira, para nosotros las planificaciones se hacen prácticamente con entre seis y ocho meses de anticipación. Y la verdad que nos pidió la pandemia ya cerrando todo lo que era la compra del verano. Pudimos ajustar la compra. ¿Y con qué finalidad? Con la finalidad de que si nos faltan productos poder comprarlo en el mercado nacional. Pero venimos con una colección bastante lidiana, bastante cómoda. Porque la verdad es que la pandemia provoca un cambio también en el hábito del consumidor. Y ya no es el consumidor que veíamos hace seis meses atrás. Hoy este consumidor quiere andar con ropas lidianas, sentirse cómodo porque permanece prácticamente en la casa. Entonces, alcanzamos a reaccionar. Se suspendieron algunas compras y nos enfocamos principalmente a traer prendas lidianas de mucha comodidad para el cliente. Ese era un punto que acá el Departamento de Imagen del canal me hizo una serie de preguntas. Le pedimos tratar de poder entender. Porque nosotros, digamos, los que estamos en pantalla, a veces la intención de Cuentasanas es hablar con ustedes, los protagonistas, para después elaborar mejores preguntas en base a las experiencias que tienen ustedes. Entonces, le preguntamos al Departamento de Imagen qué podíamos, qué les parecía que era interesante plantear. Y ese era un punto en específico. El consumo, el consumidor paraguayo, el comprador paraguayo, cambió en sus hábitos, decidió que ahora, por ejemplo, como marcó recientemente Nicolás, quizás busca más confort que algo estético para afuera. Porque, bueno, no hay tanto lugar para mostrar la prenda. ¿Cómo lo ven ustedes, Eduardo? Sí, o sea, realmente todo lo que es calzados de fiestas y para la noche, sí tuvo una reducción bastante grande. Sigue habiendo venta en ese sector, por así decirlo, porque ahora se está reanudando, pero bajó bastante y la gente estaba buscando más flats, championcitos, zapatos más cómodos para usar día a día, para entrecasa, como está más limitado de malas salidas. Pero igual, ya hoy con la nueva colección de primavera, verano, ahí podemos ver justamente la imagen, tenemos muchas zapatillas, sandalias, todo, que se está vendiendo bastante bien. O sea, la gente está emocionada por salir y hacer actividades al aire libre. Entonces, tenemos unos buenos productos para ofrecerle a los clientes que están buscando eso. Y pasó también, no sé qué dirá Kate, porque había leído una columna hace poco en La Nación de la asesora de imagen acá, Nadie Conel, que decía que las prendas que tenemos en el placar o las que compramos, que quizás estaban guardadas para una ocasión especial, ahora ya forman parte del ir a la oficina o ir un ratito al shopping, lo que sea, porque hay que usar la ropa. ¿Cómo sentís esa parte con los consumidores, Kate? Sí, la verdad que también el consumidor cambió de Ginebra porque nosotros teníamos mucho brillo en temporadas anteriores. Por ejemplo, mucha ropa de vestir. Y esta temporada, las prendas que llegaron son mucho más básicas, son mucho más cómodas, mucho líneo llegó también, ¿verdad? Un material súper cómodo, que es lo que la gente está buscando ahora justamente porque no hay eventos sociales hasta la fecha, muy grandes que digamos. Entonces, la gente como que está buscando más comodidad y eso es también lo que la marca está ofreciendo esta temporada, ¿verdad? Más que cosas de fiesta, como que cosas más cómodas, siempre siguiendo la tendencia de Ginebra, pero con mucha más comodidad para los clientes. Hablemos ahora un ratito, si les parece, antes de hacer la primera pausa de este empuje que se le dio al comercio electrónico. Quiero ver la experiencia que tienen cada uno. ¿Por qué digo esto? Porque hace un par de semanas, casi ya meses creo, hablamos con las empresas que desarrollan las pasarelas de pago, que están detrás de los sistemas electrónicos y nos contaban que, bueno, que la explosión del comercio electrónico en Paraguay, obviamente que en el mundo también se dio, pero en Paraguay, al ser un mercado que estaba creciendo, como que impactó muchísimo. En el caso de Unicentro, ¿cuánto migró? ¿Cuánto es el porcentaje que ya hay de clientes comprando a través de una vía electrónica, sea la web o sea una aplicación, Nicolás? Mira, hoy día, si bien es cierto, en periodo de pandemia, los llamados por WhatsApp aumentaron considerablemente, nos estaban llegando a la hora de 500 llamados diarios, en la cual pasamos a ser un poco de psicólogos con los clientes porque les gusta mucho, te hacen muchas consultas, tenemos que mostrarle todas las prendas y eso hace que tú te das cuenta que tienes que cambiar la forma de vender. Hoy día, si bien es cierto, tenemos una página web que la estamos cambiando porque nos dimos cuenta que el cliente tiene muchas necesidades, es un cliente impaciente y el cliente quiere comprar a tres clips y eso nos ha hecho reformular todo lo que es la venta online y estamos próximamente a lanzar una nueva plataforma, pero lo que pudimos vender en un minuto representó un número de dos dígitos dentro de la participación de venta de la compañía. Esa parte de la impaciencia es una cuestión que está pegada al teléfono y a la computadora, que uno quiere tener todo instantáneamente, quiere que todo ya esté registrado y a veces los procesos todavía de los sistemas web son como un poco más, bueno, rigurosos porque necesitan, uno tiene que cargar la tarjeta, tiene que hacer todo un procedimiento. En esa parte en específico, ¿están trabajando en una nueva plataforma, Nicolás? Sí, mira, ya estamos a punto de lanzarlo al mercado. Queremos lanzarlo ahora en el Cyber, que es el 2 al 4 de noviembre, es una plataforma de clase mundial en la cual queremos que el cliente solamente en tres pasos pueda comprar. Hoy día, si hacemos un análisis del consumo en Paraguay, las personas todavía son muy reales a usar las tarjetas de crédito. Venimos de un comportamiento de una sociedad que usa mucho el efectivo. Entonces, aquí hay que también educar al cliente en que pueda usar las tarjetas y que compre con confianza, porque es lo primero que uno se enfrenta cuando está comprando a través de una página online, si qué tan segura es, si me da confianza o no. Entonces, la piensa luego o tres veces. Y nosotros creemos que con esta nueva plataforma va a ser todo un éxito en el mercado. Y yo soy de los que cree que ustedes, por ejemplo, desde los locales, hacen cierto tipo de educación financiera, porque a veces te explican los propios locales que, bueno, comprando con tu tarjeta de crédito, te generas puntos que después puedes canjear con tu banco y a veces ni tu banco te contó eso, ¿verdad? Y Eduardo, ¿ustedes en el caso de la compra por internet la están moviendo como parte del comercio electrónico o todavía es la comunicación vía redes sociales y WhatsApp? A ver, no sé si... Vamos a recuperar la comunicación ahí en un minuto más. Estamos hablando con tiendas de ropa, con tiendas de calzados, con negocio de la indumentaria, con parte del negocio de la indumentaria en Asunción y en la República del Paraguay, porque queremos saber cómo están llevando la situación de la pandemia, cómo se adaptaron, qué novedades hay. Ahora estamos, creo que, en el boom del negocio este año, que es el comercio electrónico. Entonces, queremos saber qué impacto tuvo y qué novedades va a haber para los clientes. Ahora nos acaban de contar que para los clientes de Unicentro en pocas semanas más ya va a haber una página web renovada desde donde se van a poder hacer las compras. ¿Qué les parece si hacemos la primera pausa del programa? Entonces, recuperamos la comunicación con nuestros invitados y volvemos en un rato más a hacer cuentas sanas acá por la pantalla de Gen. Cuentas sanas por la señal de Gen. Como todos los miércoles, nos sentamos un rato a hablar de algo que no tiene que ver con las noticias duras y puras. En este caso, es importantísimo recordarles lo siguiente, que con el nuevo Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra vas a tener todo el poder de tu computadora de trabajo en la palma de tu mano, con un rendimiento más veloz y una pantalla infinita. No es solo un smartphone, es un power phone. Adquirilo ya y descubrí la nueva forma de trabajar y jugar con el nuevo Samsung Galaxy Note 20 y el Note 20 Ultra. Para más información, ingresa a www.samsung.com.py Y le digo a todos mis invitados también que si tienen un Samsung anterior, lo pueden entregar como parte de pago y sacan el nuevo. Así que Samsung recibe todos los equipos. Es importantísimo eso y gracias el agradecimiento a la gente de Samsung por el apoyo siempre a esta programación. Seguimos hablando con el rubro de indumentarias, con las tiendas de calzados. Le quería hacer una pregunta hace un ratito a Eduardo Amarilla, que es brand manager de Nine West Paraguay, con respecto al comercio electrónico, Edu. ¿Cómo vieron esta...? ¿Se venía dando ya lo de las compras mediante sistemas electrónicos, digamos, que yo no tenga que ir físicamente hasta la tienda o en el caso de los calzados, digamos, sí o sí tengo que ir a probarme el zapato? Nosotros en realidad, Mike, te comento, nosotros teníamos previsto lanzar nuestra página web recién en septiembre de este año con la nueva colección de Primavera-Verano. Y apuraron todo. Tuvimos que adelantar y hacer ahí un esfuerzo, todo el equipo, y terminamos lanzando en abril y tuvimos una buena iniciación en todo lo que es el e-commerce, pero todavía cuesta lo que es zapato más otra vez. Si uno no conoce qué calces exactamente, es un poco difícil que la gente se anime a comprar zapatos vía internet porque vos querés probarte y querés asegurar tu taller antes de hacer la compra. De igual manera, te comento, nuestro fuerte en el e-commerce desde el comienzo fueron las carteras, como pueden ver ahí en las imágenes, Nainos también, aparte de zapatos, tiene carteras y otros accesorios, y ese fue nuestro fuerte inicial. Hasta hoy, nuestra venta, incluso creo que es 70 carteras, 30 zapatos desde la web, porque la gente no se anima todavía a hacer la compra de algo que quieren probarse. La gente quiere probarse, quiere ver cómo se sienten al caminar, todo, entonces, en mi rubro de zapatos está un poco complicado lo que es el e-commerce, pero creo que en la parte de indumentaria, de prendas, y eso sí es un poco más avanzado. Mientras me estabas explicando, entré a la página, me registré, y ahora estoy navegando ya con mi cuenta, pero te prometo que el sistema de registro fue rapidísimo. Dejé los tres datos que necesitaba, y ahora estoy viendo sneakers y zapatos para kids, porque, bueno, vienen los cumpleaños en mi casa, entonces los chicos necesitan también algún regalito, entonces ya estoy marcando lo que necesito. ¿Cómo es el caso de Ginebra? Sí, decime. No, tenés que aprovechar que ahora estamos toda esta semana con tus compras vía web, tenés 20% de descuento, entonces aprovecha, esta es la última semana, con el nuevo lanzamiento de la colección. Es el momento para hacerlo, porque así, te digo, me gano unos puntos en casa y también, digamos, hago la prueba de cómo funciona esto, me parece espectacular la opción de la compra vía electrónica. En el caso de Ginebra, ¿cómo es, Kate? Bueno, nosotros lanzamos la página en la tercera semana de agosto, ¿verdad? Y fue un éxito total el lanzamiento, no nos esperábamos tantos pedidos en un día, honestamente, porque hicimos como que un jueguito ahí que entregamos un regalo con tus compras, ¿verdad? Por ser la inauguración de la web, ¿verdad? Entonces, con cada pedido que hacía un cliente, se llevaba una carterita de regalo, ¿verdad? Y eso incentivó muchísimo que la gente haga esos pasos que nosotros decimos que tanto no quieren hacer, ¿verdad? Que se registren todo este tema, ¿verdad? Y nada, fue un éxito el primer fin de semana que lanzamos la página por este regalito, fue un éxito total y tuvimos muchísimos registros online y por suerte también esas personas volvieron a comprar online varios, ¿verdad? Claro. No, que es lo más importante, ¿verdad? Que sea recurrente la compra, que no sea esporádica, supongo. Nicolás, Nosotros siempre como que intentamos también, intentamos preguntar, siempre preguntamos a los clientes qué tal tu experiencia, qué hay que mejorar, ¿verdad? Y ahí como que con el feedback nosotros vamos mejorando constantemente nuestra web, ¿verdad? Y todos los procesos. Voy a terminar registrado a todo esta noche, ya veo, porque ahora abrió la web de Unicentro y le quiero preguntar nomás a Nicolás con respecto a algo que era habitual. Unicentro es uno de esos locales que, bueno, se casa un amigo y te dice mi lista de bodas está en Unicentro, puedes comprarme ahí algo que quiera. No sé qué porcentaje representaba de las ventas anuales ese tipo de compras, ¿verdad? La de listas de bodas, pero supongo que independientemente de lo que representaba, este año se redujo drásticamente. Sí, efectivamente. Todo lo que es lista de bodas en proceso de pandemia bajó, producto que no se pueden hacer fiestas. Ahora, el Unicentro lleva más de tres décadas en el mercado, más de, vamos a ocupar este año casi 32 años en el mercado. Y la verdad que siempre hemos querido estar a la par con este nuevo consumidor. Si bien es cierto, la lista de bodas es un departamento complementario, como también tenemos las gift cards, pero fuertemente el vestuario representa prácticamente casi el 70% de la venta de la compañía. El renta restante lo hacemos con todo lo que es hogar y electrodoméstico. Claro, y bueno, repito, esas son las partes que digamos en esta conversación son como altibajos, ¿verdad? Ustedes nos cuentan muchas cosas positivas, pero el escenario en sí ha sido un año difícil. Yo creo que a nadie le escapa eso, la intención igual de todos modos es siempre que desde esta conversación se parta un poco de, mira, bueno, hay que adaptarse, hay que acomodarse a lo que se pueda, ¿verdad? Mira, este concepto de adaptación, lamentablemente a nosotros el rubro fue, en la primera etapa fue, se levantó muy tarde la cuarentena, se levantó recién en junio, porque nosotros teníamos un metraje de tienda sobre los 2.500 metros comerciales, por lo tanto nos pegó bastante fuerte, tuvimos casi dos meses con las tiendas cerradas, y una vez que se abrió seguíamos con las restricciones, restricciones desde el punto de vista de los probadores, restricciones en términos de horario, entonces el cliente le cuesta salir a comprar y uno tiene que reinventarse para poder atraer a este cliente y ahí nacen todos los mecanismos de venta online, ahora, lamentablemente el gobierno de un punto de vista macroeconómico tú te puedes dar cuenta que tal vez las cifras no son tan impactantes, pero cuando le hace el doble clic a lo microeconómico, a todas las temas chicas, pegó bastante fuerte en la pandemia, muchos han cerrado y otros han tenido que reinventar solicitando créditos para poder levantar los negocios porque el consumo se frenó y hay que ser sincero en este tema y eso afectó a todo el mercado en general. Absolutamente, eso es indiscutible y es parte de este escenario que, bueno, no había ningún libro sobre la pandemia y supongo que el año que viene vamos a tener miles, millones de libros con experiencias como las que ustedes pasaron sobre cómo esta palabra que está en Argel para mí, reinventarse o en este caso adaptarse e ir también entendiendo que, bueno, no sabemos si esta va a ser la última vez que nos pase una cosa así, esperemos que por lo menos en vida a nosotros ya no nos vuelva a tocar una situación como esta y volvamos lo más pronto posible a esa normalidad que buscamos pero de nuevo no hay certeza de que vaya a ser así. Eduardo, me quiero ir un ratito de nuevo al rubro de los calzados porque históricamente Paraguay también tiene una situación con, bueno, no solo con los calzados en el caso de la indumentaria también, pero digo con los calzados en particular que tiene que ver con el contrabando en el que entre digamos, entre en productos que no pagan impuestos que se venden o que sean falsificados o que incluso o no contribuyan con la venta de productos que son importados legítimamente ni tampoco con la industria nacional. La pandemia supongo que de algún modo yo decía quizás como se cerraron las fronteras se minimizó eso. Ustedes lo analizan desde el sector también, ¿cómo ven el impacto del contrabando en el rubro de calzados? O sea que personalmente a lo que respecta a Nine West no tuvimos ningún impacto negativo o sea nosotros en todo lo que es el tema de zapatos y el contrabando yo creo que es no quiero pecar de ignorante pero creo que es mínimo en cuanto a nosotros porque no nos afecta directamente o sea nosotros desde que estamos nunca tuvimos ningún inconveniente referente a eso pero seguro es algo que obviamente hay pero como te digo no nos afecta a nosotros. Está bien y es parte de la realidad también que ustedes lo puedan llevar así. Me quiero ir un ratito a Kate por Ginebra porque me decían que antes de la pandemia bueno ustedes no sé si en específico le acierto a los términos pero que trabajaban con shoppers privadas con estilistas eso era así la temática de la tienda eso cambió también bueno nuestras shoppers en realidad son las chicas de tienda que le conocen a las clientas casi con la palma de su mano más o menos o sea lo que realmente nos ayudó mucho es que somos una marca nicho una marca muy exclusiva que tiene una cantidad reducida de clientes verdad entonces las chicas de tienda le conocen a nuestros clientes por nombre qué le gusta qué no le gusta o sea llega algo ya le escriben le muestran qué hay entonces en ese sentido como que nos ayudó muchísimo ser así de chicos verdad no ser una marca muy masiva porque las clientas igual compraban y se sentían luego especiales que le enviábamos todo lo nuevo que llegó y que era de su agrado verdad que digamos claro esa personalización es digamos una ventaja para ustedes así mismo quiero abrir un poquitito más la conversación porque esta segunda parte de la charla ya va por este lado digamos hablamos mucho del producto en sí de la tienda y de cómo se adaptaron pero Nicolás en el caso de ustedes con Unicentro qué aprendieron hasta ahora si pudiese sacar en limpio qué te queda de esta situación a pesar que la seguimos viviendo y que seguramente la pandemia se va a mantener si se pudiese hacer en limpio qué aprendió Unicentro en esta pandemia Mira en este periodo de pandemia se aprendió un nuevo concepto que se llama la eficiencia en la operación qué significa eso que todo el equipo empezó a ver si como los ingresos bajan cierto a ser muy eficientes en todos los procesos de la organización sistematizar algunos procesos otros procesos se tuvieron que recortar vimos que había sobre consumo sobre gasto en algunas áreas entonces nos dedicamos principalmente a desarrollar un proceso de eficiencia en la operación que hace que ha hecho que la empresa siga en pie sin ningún problema como también de un punto de vista del análisis al cliente nos dimos cuenta que el cliente hoy día es un cliente donde tú tienes que hablarle de un concepto tienes que hablarle tratarlo de una manera distinta no es el cliente de los años 80 donde en los años 80 el producto era el rey hoy día con la llegada al internet con las ventas online el rey es el consumidor y el consumidor quiere experiencia y la experiencia significa que tú no vendes un producto vendes todo un concepto para que el cliente diga ¿sabes qué? sí me gusta y lo quiero tomar porque el cliente es infiel es decir se puede cambiar la tienda hoy día en cualquier minuto entonces esos aprendizajes hoy día de la pandemia creo que nos han ayudado bastante a hacer un nuevo concepto de tienda claro porque digamos ustedes de un cliente que quizás tenga en el shopping varias opciones ahora en realidad en la palma de tu mano hay decenas cientos de opciones incluso de comprar de otros países es mucho más el esfuerzo que tienen que hacer por fidelizar a sus clientes sí por supuesto de hecho nosotros teníamos hoy día una tarjeta propia de la compañía que eso nos ayudaba bastante a fidelizar al cliente recuerda que en época de la pandemia también el cliente se ve con ingresos reducidos muchos de los clientes fueron suspendidos de sus trabajos temporalmente otros fueron destituidos y eso hace que los bolsillos y la economía del país se frenen se contraigan y los métodos de pago hoy día son bastante buenos cuando tú le ofreces crédito al cliente y le das cuotas tranquilamente para que puedan pagar claro estaba viendo de nuevo la página de Nine West Edu porque ya se quedó acá olvídate estoy dentro de la página voy a corroborar si realmente te asociaste vas a ver fíjate 9 y 20 de la noche fulano de tal Silvero se inscribió y se registró porque estoy viendo que ustedes tienen una posibilidad de ver ahí mismo el talle de los zapatos y tratar de por ejemplo darle esa facilidad también a la gente y me preguntaba nomás con respecto a esto que decía Nicolás bueno si antes era voy a la tienda y si la shopper no me atiende rápido quizás me voy hoy en día es si no me responden rápido al método de contacto que ustedes mismos dispongan también cierro la página y me voy a buscar otra cosa sí exactamente la gente ahora está más acostumbrada a lo inmediato quiere que todo sea más rápido y más fácil pero por suerte nuestra página como estás viendo vos es bastante amigable para todo ser humano y damos bastante flexibilidad y opciones a la hora del pago como había dicho Nicolás anteriormente el paraguayoncí todavía no quiere hacer compras vía internet por el temor de la tarjeta de crédito entonces como nosotros veíamos esa existencia del temor dimos la opción de que los pagos puedan hacerlo a través de transferencia o incluso al recibir tu producto vos haces el pago en efectivo directamente y así le damos todas las opciones existentes de pago a las personas que puedan hacer todas esas flexibilidades me encantó el ver todos los productos con ya su descuento y su precio esa es una de las cuestiones que uno cuando está en internet siempre es una de las búsquedas constantes deberá saber si el presupuesto me alcanza para fin de mes y quizás lo tengo que comprar a cubotas etc ahora te traslado la misma pregunta que hice hace rato porque me parece importantísimo entender ustedes que bueno nos ven a nosotros como clientes pero también aprenden mucho sobre la manera humana en que tenemos de comprar que aprendieron ustedes en la pandemia nosotros bueno me agarró de prevenida esa pregunta fue buscar formas de fidelizar a nuestros clientes ya existentes y ver la manera de captar nuevos clientes y cómo hacer que esos clientes solamente recurran a nuestras marcas y nada fue buscamos métodos de descuentos regalos por compra alianzas con otras marcas incluso para trabajar todos en conjunto y darle lo mejor o las mejores opciones a los clientes y así fidelizarles y que estén siempre con nosotros esa es una parte interesantísima de ver cómo en una situación crítica como esta a pesar de que quizás uno pueda ver que son competencias lo que sea puedan llegar a cooperativamente decir bueno si me va bien a mí también le va bien al otro y ese ese mundo que tienen ustedes en inventarias que te da esas facilidades Kate ustedes tienen alguna lectura también con respecto a sus clientes y al aprendizaje que les haya llegado les haya dejado digo bien la pandemia bueno si bien por ejemplo nosotros ahora estamos a full con lo del e-commerce verdad ventas online a la gente igual le gusta que uno se comunique con ellos verdad la atención personalizada que digamos verdad de repente nosotros vemos online que una una compra se quedó pendiente verdad o sea el cliente no llegó a finalizar de igual forma podemos ver el número de contacto del cliente ahí se le escribe verdad y le preguntamos si todo bien con sus compras si tuvo algún error cómo le podemos ayudar y la mayoría de los clientes así responden sorprendidos que muchísimas gracias por el mensaje no pude comprar por tal y tal motivo o no entendí tal y tal cosa verdad entonces como que por ese lado agradecen muchísimo y solemos concretar una venta después de comunicarnos con ellos cuando no no se dio la venta así por sí sola en la web verdad o sea que si alguien si no digo que si alguien está navegando y quizás qué sé yo no algo no le cerró dejó esa esa sesión ahí ustedes tienen forma de ver y tratar de convencer o digamos acercarle alguna propuesta a sus propios clientes sí 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 se quedó en el carrito verdad no así navegando solamente no verdad pero si como que se quedó en el último paso ahí podemos ver verdad pero no así las personas que navegan no sino que al fin de la compra más o menos no se concretó pero ya anotaron sus datos nosotros le preguntamos eso verdad si si todo bien con la compra si necesitan ayuda o de lo contrario no no comprar verdad sin problema es como una forma de ayudarles a comprar verdad y como que absolutamente es como realmente llevar eso de la experiencia de la tienda de tener a alguien que te ayuda a comprar a bueno la experiencia en la web sentir que hay alguien detrás de la marca que a veces hay como marcas que uno las siente muy distantes y en el caso de esta experiencia que estás contando yo me creería que si fuese comprador me sentiría muy muy cercano a una marca que me presta ese tipo de atención claro sí así mismo y ese es nuestro objetivo verdad como que todavía esa atención personalizada me encanta la verdad estoy creo que aprendiendo mucho de un rubro que desconozco o por lo menos conozco poco verdad y en realidad creo que como les decía al comienzo ese es un poquitito el ejercicio periodístico que queremos hacer semana a semana cangen porque bueno nosotros no paramos como medio de comunicación y aprovechamos este espacio para conocer rubros a los que quizás seguramente una conversación con ustedes en época sin pandemia hubiese sido difícil de lograr porque estamos todo el día pensando en la política en la economía en los negocios pero no en esta parte de la historia y me parece muy importante empezar a agradecerles porque se hayan tomado un tiempo un miércoles de noche para conversar con nosotros en la señal de gen sobre esto lo que les quiero preguntar ahora va a ser obviamente ustedes me van a querer convencer supongo verdad pero Nicolás Guerrero gerente comercial de Unicentro si tengo que empezar a planear una compra para fin de año para los cumpleaños que se me vienen a mí en casa ¿qué ventajas tengo de ir a hacer la Unicentro o de entrar a la web de Unicentro ¿qué me ofrecen? mira te voy a ofrecer un pool de oferta dale escucho te voy a dar la tranquilidad de que puedas ir a nuestras tiendas sin ningún problema contamos con todos los sistemas de seguridad de higiene para que desde el momento que pisas la tienda te sientas tranquilo al momento de comprar nosotros llevamos ya prácticamente dos años en un plan de cambio de imagen en la cual estamos apostando fuertemente al público joven y hemos traído colecciones principalmente a un precio muy conveniente tú puedes visitar nuestra tienda y te pueden encontrar con todas las que son remeras de hombres desde 49.000 guaraní jeans desde 99.000 guaraní en el área mujer también jeans de 129 con todas las tendencias que estamos viviendo para este verano como dije son todos los colores flúor naranjo musgo tenemos vestidos de 129.000 guaraní entonces tenemos no solamente en el área de vestuario sino que también en el área de hogar que hemos incursionado y este año desarrollamos una marca propia que es Caso Hogar y nos ha ido bastante bien si no tienes dinero puedes optar en 5 minutos sacar nuestra tarjeta de unicentro es bastante fácil solamente con tu cédula de identidad te acercas al cajero pidiéndole si quieres obtener la tarjeta y en 5 minutos la puedes tener y accedes ya de entrada con un 25% la primera compra entonces estamos con un pool lleno de ofertas en la tienda y la invitación es que vaya y puedas comprar con tranquilidad porque contamos con las normas de higiene que nos pide el gobierno estupendo estupendo quedó alta la vara así que te digo en Nine West yo sigo navegando y yo ya tengo definido porque tengo un cumpleañito cerca pero hace rato me adelantaste que hay descuentos del 20% comprando en la web ¿qué más hay? ¿qué más va a haber en los próximos días? bueno nosotros vamos a seguir recibiendo nuevas cosas o sea nuevos estilos y modelos de zapatos durante noviembre y diciembre para todas las ocasiones tenemos bastantes o sea tenemos zapatos ahora que van de mano con todo lo que es la tendencia el flúor el animal print el artesanal que se le llaman los zapatos trenzados las chatitas zapatillas de goma entonces hay modelos para todos los gustos y también siempre contamos dentro de la tienda y en la página web también de un sector de sale donde tenemos zapatos de colecciones anteriores que están hasta que están hasta 50% de descuento para las personas que quieran aprovechar tenemos eso tanto en la página web como en la tienda física que estamos teniendo en los shoppings estupendo echen la invitación 9ways.com.pe también en la página en la que insisto yo sigo navegando y en el caso de Ginebra Kate contame por favor qué ofertas hay qué le decimos a la gente que quiera o que por ejemplo está buscando algo para comprarse ahora bueno eso por ejemplo lo que está volviendo a lo que dijo Edu nomás lo genial a la hora de los e-commerce es que podés tener la cantidad una cantidad ilimitada de productos que la tienda no te permitía anteriormente o sea no podés cargar la tienda infinitamente pero el e-commerce sí verdad entonces como dijo Edu descuentos también se vienen la semana que viene tenemos luego una sorpresa en Ginebra descuentos nunca antes visto luego en la marca acá en Paraguay y va a ser nosotros esperamos que sea totalmente un éxito verdad y arrancamos la semana que viene con ese nuevo desafío estupendo estupendo bueno la verdad muchísimas gracias por repito por haberse tomado este tiempo una noche de miércoles para conversar con nosotros para nosotros es un gusto acercarnos a ustedes también como en algún caso creo que impulsar de nuevo la economía es también una obligación nuestra como medios de comunicación así que empiezo a despedirlos individualmente agradeciéndoles desde ya la compañía en esta noche Nicolás Guerrero es gerente comercial de Unicentro y también estuvo con nosotros esta noche Nicolás un gustazo muchísimas gracias por haber estado gracias Mike estamos a tu disposición cuando quieras ningún problema aquí estamos muchísimas gracias Kate Rechard es coordinadora de marketing de Ginebra Paraguay ya la escucharon van a haber ofertas así que chequense siempre todas las redes sociales Kate muchísimas gracias por haber estado muchísimas gracias Mike a vos por la invitación y les esperamos en el Shopping del Sol en nuestra tienda el Shopping del Sol y en Nine West Nine West Nine West ya le hiciste propaganda ya le hiciste propaganda está bien sí ginebra.com.pi verdad estupendo van a estar donde van a estar los descuentos la semana que viene estupendo y bueno Eduardo ya te hicieron promoción Nine West .com.pi también muchísimas gracias por haber estado no muchísimas gracias Mike a vos como dijo también Kate les esperamos en nuestra página web y también entre los dos locales que tenemos tanto en el Shopping del Sol como en el Paseo de la Galería y te comento que voy a estar haciendo voy a estar voy a estar buscando tu compra en la hora que vas a subir fíjate fíjate tengo nombre de usuario y todo ya Mike P.Y fíjate y vas a ver que no te mentí muchísimas gracias a todos por haber estado en esta noche de Cuentas Sanas hablamos en la medida de lo posible en este tiempo que se hace siempre muy corto con representantes de tiendas de indumentaria de ropa de venta de calzados porque de eso se trata de impulsar un poco también la conversación hacia un lugar positivo hacia un lugar de aspirar a un poco más en lo que resta de este año nos vamos y nos reencontramos la semana que viene como todos los miércoles acá por la señal de Gen chau